Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto se llama Combo News, con las mejores noticias de cine, televisión y series que tanto te gustan. Aquí arrancamos con el resumen más completo. Oigan, pues bueno, Amber Heard, la telenovela de Amber Heard y Johnny Depp aún no termina, porque sí, la semana pasada les estaba platicando cómo trataban de grillar a Amber Heard después de que solamente a Johnny Depp le está cayendo todo el peso de la crítica social y también de los despidos laborales. El punto es que varios se están poniendo de acuerdo para boicotar la película de Aquaman 2 y decirle directamente a Warner que la corran. Pero no solamente no la están corriendo, sino además se rumora que le van a dar más tiempo en pantalla. Y todo esto porque Warner tiene miedo, Aquaman tiene miedo, DC Comics tiene miedo, que producto de todo este dime y direte, pues se vayan con ellos con todo. La neta es que sí les da cosita decir, güey, o sea, nosotros actuamos contra Amber Heard. ¿Y saben cómo se va a ver esto a nivel de relaciones públicas? Que a una mujer que fue abusada o que fue presuntamente abusada con violencia intrafamiliar, que nosotros además la corramos, eso se va a ver fatal. Y no solamente en Aquaman 2 le van a incluir, sino ahora con el Snyder Cut. Se ha dicho que va a tener mucha más participación. No sé si ustedes se acuerdan, Amber Heard, su personaje en DC Comics, debutó en la Liga de la Justicia. Ahí tuvo su primera aparición en pantalla. Ahora se dice que con este nuevo Snyder Cut de la Liga de la Justicia le van a dar todavía más participación. Van a grabar más escenas y la van a incluir mucho más para que tenga más importancia en esta película que se va a estrenar para el 2021 en HBO Max. Y va a ser la nueva versión de la Liga de la Justicia con el Snyder Cut. Y hablando de eso justamente, el señor Zack Snyder nos compartió un nuevo tráiler en blanco y negro, nada más para que se vea con más hondita y que se vea totalmente artístico. Y diferente a lo que ya vimos en el cine hace algunos años. Yo no sé qué pensar, se supone que le soltaron como 70 millones de dólares nuevos para que Zack Snyder se rifara su versión de la Liga de la Justicia. Y se dice que han hecho muchas tomas nuevas, que podría ser prácticamente una película totalmente nueva. Y entre otras cosas que han estado rumorando, es la aparición del señor Jared Leto como el Joker. Unos decían que nada más iba a ser como una especie de flashback, en donde se iba a ver cómo le rompió su madre al buen Robin, lo mató y lo quemó. O sea, ahora están diciendo que como es en el pasado, pues el look de Jared Leto va a cambiar. El look del Joker va a cambiar. Que Zack Snyder se sentó con Jared Leto y que los dos, entre los dos se opcieron como a diseñar cómo sería este payaso del crimen, cómo sería esa nueva personalidad que le darían en esta película para que apareciera y tuviera, aunque sea una participación especial, tuviera mayor importancia dentro de la historia y que la gente se vuelva loca y ahora sí tener una segunda oportunidad para el señor Jared Leto. Zack Snyder mismo dijo, ay, tengo que agradecerle a Jared Leto que se haya prestado y que es un profesional. Yo creo que Jared Leto le tiene que agradecer a Zack Snyder que lo esté reviviendo y que le esté dando una segunda oportunidad con todo el público al cual le quedó a deber. ¿Estamos de acuerdo o no? Five Nights at Freddy's. Sí, ustedes tal vez lo vieron, tal vez no lo han visto. No sé, depende de qué generación seas, pero sí fue una aplicación, es un videojuego. Más adelante se hicieron diferentes cortometrajes y cinemáticos que están circulando por YouTube desde hace muchos años y ha tenido una gran fanaticada de chavitos, de adolescentes, inclusive de niños, mis niños es como lo que están tratando de ver a escondidas para sentir la adrenalina del miedo y esa historia justamente va a tener una adaptación cinematográfica. Se ha estado rumorando durante mucho tiempo. Ya le preguntaron directamente a Jason Bloom, que es el productor, el mandamás en Bloom House con estas películas de terror y de suspenso y dice, sí, efectivamente estamos trabajando una versión para Five Nights at Freddy's y estamos todavía dándole la vuelta tratando de aterrizar el guión. Se está haciendo como la preproducción. Todavía no es un hecho como tal que se esté realizando la película, pero los planes y los esfuerzos están a que sí se haga. Hay gente trabajando en el proyecto y podremos tener muchas más noticias durante el 2021 para esta adaptación de estos animatrónicos que están en una pizzería. Yo no sé, para los que sean de mi generación, no se se acuerdan de Showbiz Pizza. Hagan de cuenta algo así. El punto es que adquieren vida y te quieren matar en la noche estos animatrónicos. Más adelante les daremos todos los detalles cuando existan más. Matthew Perry, uno de los actores principales de Friends, esta serie la más exitosa de los 90, ha dicho que para el 2021, para el primer semestre, por ahí de marzo a abril, ya se va a hacer la reunión del elenco de Friends para recordar sus anécdotas y para hacer un capítulo ahí como especie de super anecdotario con todos y cada uno de los actores que fueron parte de esta serie. Obviamente Jennifer Aniston es la más exitosa de toda esa bolita, pero ella junto con todos los demás van a estar presentes en este nuevo capitulote que se va a ir directamente a HBO Max, otra plataforma de streaming. Así es, no confundir con HBO Go, que eso es para Latinoamérica. HBO Max es otra cosa, así que otro pretexto para que desembolsemos otra lanita. No sé qué cartera va a aguantar. Tantos hablasos de contenido que nos están tratando de meter, pero bueno, ese es uno de los pretextos más para contratar HBO Max. ¿Ustedes lo van a contratar? ¿Sí o no? Hablando de plataformas, hace unas cuantas horas Disney Plus está en México. Sí señoras y señores, ya está disponible esta plataforma de streaming con prácticamente todo su catálogo. Todo lo de Marvel, todo lo de Star Wars, todo lo de las series de Disney, también lo de Pixar, lo de Lucasfilms, etcétera, etcétera. El punto es que la gente está vuelta loca, están muy contentos. Yo ya saqué mis perfiles con toda mi familia y estoy ahorita en estos días, como estoy trabajando por acá en Los Ángeles, estoy viendo contenido acá en Los Ángeles. Entonces yo me puse a tuitear mis primeras impresiones y sí, lo dije. Están varias películas de los X-Men, pero no están todas. Mientras que gente ahí en México, específicamente mi comadre Sandy Coven, me dijo, no, sí están todas. Ah, entonces quiere decir que hay diferente material en Los Ángeles o en Estados Unidos que en México. Y sí, por ejemplo, acá está The Greatest Showman. En México no hay. En México están todas las películas de los X-Men. Aquí les hace falta unas cuantas. En México no están todas las temporadas de Los Simpsons. En Estados Unidos sí están disponibles todas las temporadas de Simpsons. Y les estoy hablando que es mi cuenta como mexicano, pero dependiendo de dónde te conectes, el Wi-Fi donde te conectes, es lo que te carga el catálogo. Entonces yo me conecto a un Wi-Fi gringo y me conecta a todo el contenido de Estados Unidos. Si me voy a los datos, entonces ya me sale lo mismo que en México de mi corazón. El punto es que sí hay algunas variaciones entre países. Sin embargo, la mayor parte del contenido que nos prometieron ya está disponible en Disney+. Ustedes ya lo tienen. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Y parte de este lanzamiento de Disney+, estuvo enmarcado por la bienvenida de la cuenta oficial de Netflix en redes sociales, específicamente en Twitter. Como lo están escuchando, Netflix le dio la bienvenida de forma amistosa a la competencia de Disney+, en México y Latinoamérica. Así es como se tuitearon estos dos, Netflix y Disney+. Y la verdad es que lo hicieron de una forma bastante original, entrando los dos en el mismo mood de comedia que traen los Community Managers. Estuvo muy chido. Felicidades, sana competencia. Y al final, los que vamos a salir ganando somos nosotros, muchachos. Sí, porque todo lo que se les ocurra competir a Disney y a Amazon y a Netflix y a los que se acumulan en el camino es para darnos contenidos más chidos y que nosotros nos decidamos por ir por uno, por otro o por todos juntos. Hablando de una de las series exclusivas de Disney+, está WandaVision, la versión loquísima de Vision y Wanda que al final del día no se va a estrenar este año. Se había dicho que se iba a estrenar antes de que terminara el 2020, pero no parece ser que lo pasaron para el 2021. Esa es una mala noticia, vamos a tener que esperar un poquito más. Pero siguen soltando algunas cosas de Mandalorian. Nos soltaron, por ejemplo, este póster, porque sí, están soltando poco a poco la segunda temporada de Mandalorian. Ya está disponible la primera temporada completita y muchos de los capítulos de la segunda. Hablando de un puente entre DC Comics y Marvel, pues ese puente se llama James Gunn y James Gunn sabemos que metió hay un cuervo que está amenazando con sacarme los ojos por aquí, pero James Gunn nos regaló a Silvestre Stallone dentro del elenco de Guardianes de la Galaxia teniendo un especial personaje dentro de la segunda parte y todo el mundo quiere que tenga más protagonismo. Pero en lo que eso sucede o no, James Gunn ahora nos da a conocer que el buen Silvestre Stallone también tiene una participación especial en The Suicide Squad. Está chido, me gusta. Sería malagradecido de mi parte quejarme, pero yo quiero ver a Silvestre Stallone ya en un personaje chingón de cómics. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tendrá el tiempo? ¿Tendrá alguien la cartera para que les alcance este Silvestre Stallone como personaje principal? Me encantaría verlo. El punto es que ya lo veremos. Silvestre Stallone es otra de las caras que podremos estar percibiendo dentro del mundo de Marvel y también en el mundo de DC en la pantalla grande. Ya se confirmó la segunda temporada de la serie protagonizada por Steve Carell llamada Space Force. No sé si ya han tenido la oportunidad de verla. La verdad es que a mí se me ha pasado, pero dicen que es tan buena que pues obviamente ya confirmaron la segunda temporada de Space Force con el señor Steve Carell y su pandilla. Ya hay otra secuela, pero les estoy hablando de cine. Es una secuela que ya lo hemos dicho, o sea, por ahí hubo un rumor, empezó a hacer muchísimo ruido durante la Comic Con Online el hecho de hacer la nueva película de Constantine. Y un actor del elenco original de Constantine ya por ahí reveló que está en desarrollo Constantine 2. Sí, bueno, sí, a ver, si Keanu Reeves hizo Bill and Ted, una nueva película después de tantos años y es una película que es un placer culposo que no le existe tanto a una figura como Keanu Reeves, pues que haga Constantine me suena bastante lógico, es una película mucho mejor y está más chida y tiene mayor fanaticada viva por lo menos los que están esperando una secuela de Constantine. Podría llegar a pasar, está en desarrollo actualmente, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría verla? Star Wars Galactic Star Cruiser ¿Qué es esto? Es un hotel temático de Star Wars dentro del mundo de Disney allá en Florida. Chequen ustedes las primeras imágenes que nos han soltado de los tipos de cabina, de los tipos de cuarto que van a tener oportunidad todos los fanáticos de Disney y de Star Wars quedarse próximamente. Así es, muchachos, es un hotel totalmente temático de la Guerra de las Galaxias donde ustedes van a poderse quedar y van a estar inmersos en la historia de principio a fin. Cuando se duermen, cuando se despiertan y cuando hacen todas las actividades. Se dice que a finales de este mismo año van a poder hacer sus reservaciones para que en el debut de este hotel en el 2021 ustedes sean de los primeros en estar ahí. Yo no sé ustedes pero a mí se me antoja cañón. Voy a hacer todo lo posible para lanzarme por allá hacerles las primeras impresiones y hacerles un review de esta cosa que está de locura, de locura total. Simplemente con enseñarnos estas primeras imágenes está cool. Oigan, ¿se acuerdan que cambiaron a la actriz de Batwoman? Pues bueno, tenemos las primeras imágenes con un promo que soltaron para anunciar el inicio de la nueva temporada. You'll be ready for a whole new balance. Boom. Red Notice es el nuevo proyecto de Dwayne Johnson La Roca y nos soltaron las primeras imágenes para que veamos un poquito de cómo se han estado haciendo las cosas. También trascendió un discurso que el señor Dwayne Johnson La Roca dio a toda su producción diciendo que ellos estaban poniendo el ejemplo de cómo se hacían las cosas, de cómo se hacía entretenimiento en estas épocas de COVID, en estas épocas de pandemia. Ellos tomaron todas las precauciones y dice que dentro de la industria se habían convertido en un ejemplo a seguir, que muchas personas les están hablando para saber los protocolos que estaban ejerciendo, que estaban poniendo y que el compromiso de todos y cada uno de los que fueron parte de esta producción fue brutal. Eso es lo que dice Dwayne Johnson y les agradece con todo el alma todo lo que hicieron por este proyecto y ahí va a pasar un avión. Pero el punto es que dijo bueno, para todas las personas que han hecho tanto sacrificio de estar aquí por pagar sus cuentas, por responder por su familia, todo lo que se están rifando, ustedes y todos los que en el mundo del entretenimiento lo están haciendo posible, muchas gracias, muchas gracias a todos ellos. Eso es lo que dijo Dwayne Johnson La Roca. Viene a los estandardos tanto que las producciones, seguro que ustedes van a hacerlo también, recibimos llamas, recibimos llamas de los estúdios, de las producciones, ¿cómo están? Queremos aprender de ustedes. Ha trascendido una que otra noticia acerca de Thor Love and Thunder, sí, la nueva película del buen Thor, la cuarta película y como vimos la última ocasión, Thor se subió a la nave de Guardianes de la Galaxia y se fue al espacio y obviamente poco a poco están reconfirmando que van a aparecer varios Guardianes de la Galaxia, yo digo que van a aparecer todos, pero bueno, de entrada podemos esperar que el señor Vin Diesel reinterprete al personaje de Groot que para esas alturas del partido supongo que Groot ya creció y ya lo vamos a ver como el adulto que lo vimos en la primera parte, también se confirmó que va a estar Chris Pratt reinterpretando a Star-Lord en esta nueva parte de Thor, no sabemos qué tanta injerencia, qué tanta participación van a tener los Guardianes de la Galaxia, no sabemos cómo es que se van a separar sus caminos, pero el punto es que ahí van a estar presentes. Ya está súper bien informado, ya sabes qué ver, ya sabes qué no ver, ya sabes qué esperar para los próximos días, semanas, meses y años en el mundo cinematográfico y de las series. Yo soy Alex Montiel, por favor, comparte este video, ponle like y suscríbete a este canal para que sigamos entreteniéndonos juntos. Mientras tanto, vámonos que aquí es Panta, pase la chida, nos vemos en el cine. Bye. Chau.